Hola, ¿qué tal? En este video quiero compartirte los cuándos y los porqués de la práctica de la respiración ovárica. Para lograr esto, primero lo que voy a hacer es recordarte un poquito acerca de la respiración de riñones y contrastar eso con la respiración ovárica, porque es la mejor manera y la manera más sencilla de explicar cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Para hacer esto, confío en que, puesto que ya recibiste este material hace algunas semanas, no solamente tendrás integrado en tu cuerpo la información de la técnica misma, sino que además, habiendo practicado ambas respiraciones, tendrás una referencia corporal, una integración corporal de ambas. Es mucho más fácil comprender, integrar algo, información nueva, cuando la información anterior reside ya en nuestro cuerpo, más allá del intelecto, más allá de nuestra sabiduría típica intelectual del cerebro. Entonces, asumiendo que tienes ya esto integrado en tu cuerpo, te recuerdo que la respiración de riñones es una técnica en la cual hacemos una alquimia, una mezcla de energía que proviene del centro de la tierra, del centro de la Pachamama, con el chi de nuestros ancestros que reside, conforme al taoísmo, en nuestros riñones. En ese sentido, obviamente, hacemos primero una depuración, una limpieza de los riñones para después energetizar, y al energetizar, rehacer esta mezcla alquímica de energía de la tierra con energía ancestral del chi, para entonces fortalecer nuestros riñones. Y esta es la respiración de riñones. En contraste, tenemos la respiración ovárica. La respiración ovárica, como recordarás también, puesto que hice gran énfasis en el boletín igual, es una técnica que requiere de preparación. Asumiendo entonces que enraizaste de forma correcta y profunda con la Pachamama, que tu chi en los riñones está fortalecido y limpio, y si no está, entonces volvemos a hacer respiración de riñones. Progresamos con la respiración preobárica, en preparación a lo que es la respiración ovárica en sí. Y lo que es la respiración ovárica en sí, es la mezcla de la energía de tus riñones, el chi de los riñones con la energía que utilizamos, tomamos de tus ovarios, no solamente de los ovarios, se llama respiración ovárica, pero como comenté anteriormente, va más allá de los ovarios, es energía de todo este centro energético. Y entonces la mezcla energética es distinta a la que hacemos cuando hacemos respiración de riñones. En este caso, la respiración ovárica mezclamos riñones con ovarios o energía sexual. En el otro caso es el chi ancestral con energía de la Pachamama. Esta distinción es importante porque te va a ayudar a comprender cuándo realizar una respiración y cuándo hacer la otra. Cuando es óptimo, emplear respiración de riñones. Cuando es óptimo, emplear respiración ovárica. La respiración de riñones, debido a su naturaleza tan directa y potente de conexión con la madre tierra, es idónea. En casos en los cuales tienes frío, habrás notado que al hacer la respiración de riñones se genera mucho calor corporal más allá de los riñones. Entonces es una práctica que te va a ayudar a tomar calor en tu cuerpo. Es una práctica que va a calmar tu ansiedad, tus nervios. Entonces cuando estás cansada, cuando tienes insomnio, cuando estás por dar una presentación en el trabajo o iniciar una competencia deportiva, la respiración de riñones es excelente para centrarte y ayudarte a generar ese calor, ese confort. Nos dice el taoísmo que las mujeres perdemos un enorme porcentaje de nuestro chi cada mes cuando tenemos nuestra luna y nos presentan como un regalo hermosísimo la respiración de riñones, como una práctica que nos va a ayudar a reemplazar ese chi que se está perdiendo mediante el sagrado con esta energía que traemos de la madre tierra. Entonces es otra circunstancia en la cual la respiración de riñones es idónea cuando estás menstruando durante la menstruación. La otra cosa hermosa que sabemos por la medicina tradicional china y que puedes sentir en tu cuerpo cuando haces respiración de riñones es este calorcito que nos brinda, que viene a equilibrar ese frío que nos llega cuando estamos menstruando, esa sensación de necesidad de calorcito, de abrigo. Viene perfecta la respiración de riñones a traer ese calor a nuestra matriz. Y este es un tema que va más allá del taoísmo y se comparte con otras culturas ancestrales, como es la medicina tradicional mexicana, también donde nos hablan de matrices frías o matrices calientes. Una matriz menstruante es una matriz que requiere calor, entonces tu respiración de riñones va a integrar este calorcito que tanto anhelamos a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuándo realizarlo? Pues en resumen, cuando estás menstruando, cuando estás cansada, cuando no puedes dormir y cuando estás en ansiedad o nervios en alguna circunstancia de tu vida. Alguna actividad que te requiere centrarte y sentirte fortalecida. Ahí, tu mejor amiga es la respiración de riñones. Por otro lado, cuando analizas el origen de la alquimia que te permitió, o que se generó al tomar la energía de tus riñones con tus ovarios, con tu energía sexual, te das cuenta que la energía generada a través de la respiración ovárica es una energía que estás tomando directamente de tu cuenco energético, de tu centro de poder, además de los riñones, obviamente. En este sentido, si te pones en una situación donde estás cansada, donde estás menstruando en particular, podrás darte cuenta que la respiración ovárica no sería ideal, puesto que nos va a traer un esfuerzo extra al cuerpo, que realmente no necesitamos. Si tu cuerpo está desalojando, se está limpiando, se está preparando para el próximo ciclo durante la menstruación, no es justo, digo yo, en mis talleres siempre, no sería justo que le pidas algo más, generando y aportando esta energía ovárica para tú hacer, qué haces durante tu respiración. De forma que si estás menstruando, la sugerencia es que hagas respiración de riñones en vez de respiración ovárica. Muy bien, habiendo dicho esto, el otro caso en el cual puede venirte a la mente no es ideal hacer una respiración ovárica, es cuando estás embarazada. ¿Por qué? Porque nuevamente la idea es que estás mezclando energía, una de las cuales proviene directamente de tu matriz y zonas aledañas. En este sentido, durante el embarazo, nuestra energía realmente preferentemente tiene que ir a este bebé, a esta nueva vida que albergas dentro de ti. Y por consiguiente, durante el embarazo, no se recomienda la respiración ovárica. En este sentido, también quiero aclarar que si estabas haciendo respiración ovárica y no estabas enterada que estabas embarazada, no importa, no debes de castigarte y mucho menos sentirte mal al respecto. Lo que importa es que el momento en que tú descubres que estás embarazada, es importante entonces que ceses la práctica de la respiración ovárica durante un tiempo, pero puedes seguir disfrutando durante el embarazo, igualmente que en la menstruación, de la respiración de riñones. En fin, espero que con esto quede muy claro para qué utilizo yo la respiración ovárica, para qué utilizo la respiración de riñones. Entonces, en el ejercicio final de este taller, que es la órbita microcósmica, vamos a echar a andar esa energía de la respiración ovárica y potencializarla para que veas de qué manera se puede emplear, más allá de simplemente hacer una respiración por una respiración. La respiración de riñones para calentarte, para reconfortarte, para devolverte la energía que has perdido a través de tu menstruación y simplemente para hacerte sentir bien, calientita y segura, es perfecta para ti. Espero que todo esto esté muy claro, cualquier otra cosa, sabes dónde encontrarme y entonces seguimos. Órbita microcósmica y gestión de la energía que estamos generando a través de la respiración ovárica. Cuando sí, cuando no, para qué y cómo la empleo, cómo empiezo a canalizarla. Te mando un beso donde quiera que estés. Mil gracias por escucharme. Hasta la próxima.